¿Cuánto tiempo, Fernan? Hemos estado intentando el reto Luzu Flo Trademark 2018 en las alturas sin conseguirlo. ¡Hoy es el día! Yo te digo, Luzu, hemos intentado tres meses. Si a esto no se le puede llamar dedicación y esfuerzo, no sé que lo sea. Veo en nuestro futuro una victoria. Un futuro distinto, Fernan. ¿Ese futuro trae alegrías o tristezas? No, la he liado un poco con la caída, Fernan. ¿Dónde vas? Ah, bueno, si quieres cambiar, cambiamos. No, no, voy a caer simplemente antes. Ah, ok. Yo voy a caer a justo. No sé si vendrá más gente o no, pero igual lo que voy a hacer es caer en el bosque, apiar las almas caen en el bosque, en el camión, y me uno ahí. Ahí voy. Me han dado el fusil de cazador nada más empezar. O sea, esto es un tema de confianza absoluta, ¿eh? Yo creo que me ha caído nadie acá, creo. No te quiero confirmar nada porque ya sabes que yo digo una cosa, muy probable pase otra. Este juego a veces parece un juego de miedo. Es cierto, todavía estoy esperando que alguna vez metan una temática de terror por una temporada, pero es que tienen tantas temáticas que pueden utilizar, que supongo que las iremos viendo poco a poco. Oh, rifle de cazador, compañero. Bueno, pues cuando quieras nos podemos mover, ¿eh? Eh, pues yo, déjame, doy... Yo estoy listo. Tengo un loot decente, no el mejor, pero decente. ¿Ponemos...? Eh... Joder, es que te voy a decir, podemos ir hacia la meda. Hacia la meda. Todavía tenemos tiempo. Oh, oh, oh. Te hace el reto luzzuflo. Trademark. Dos mil y ocho. En las alturas. En las alturas. Mira, y con esto te van a quedar más ganas. Uh, has dejado un arma de sniper aquí. Sí, es que tengo un rifle de cazador. Lo prefiero. El único que prefiero más que el de cazador es el de ese rojo. Sí. De ahí, de ahí... Prefiero el de cazador. Porque el semiautomático me da la impresión de que... Pegando y pegando y aún así... No... A ver... Uh. Joder, qué susto. Fernan, la madre que te parió. Qué susto me has dado. Me ha aparecido la bomba fetia en la pantalla, tío. Y casi me muero del ataque del corazón. O sea, que te di justo. Cayó a la... O sea, te cayó exactamente a ti. Me cayó encima. Mira el lado positivo. Significa que cuando encontremos a un enemigo, tengo un pulso. Que voy a poner donde ponga el ojo, voy a poner la bomba. Vas a poner la bomba fetia. La bomba fetia. Donde pongo el ojo, pongo el pedo. Ahora, lo de llevar los dos un arma de francotirador a la hora de subir... Hace mucho que no ocurría, eh. Eso sí. Es cierto. Lo malo es que... El problema es que como cada vez veo que es más fácil que nos vean la construcción... O sea, te debo decir que si el tipo está muy cerca de la zona, puede saber hacia atrás. Pero si tiene ya una distancia bastante prudente, se puede ver bastante bien hacia atrás de la zona. Y así el escudo relleno a base de setas. Me he hecho todo el escudo con setas. Qué cansancio. ¿Pero los 100 o 50? Los 100. ¡Wow! Esto sí, esto es del mirar. ¡Joder! Madre mía, no pensé que iba a llegar. ¡Uh! Aquí están abiertos unos copios. O sea, que gente... Ha habido. Ya está, 999 de manera. Genial. Pues... Vámonos aquí, por ejemplo. Y lo construimos detrás de la montaña. Ok. Así que no nos puedan tirar la base. A ver, se va a quedar justo ahí. Que nos vinieran unas llamitas nos vendría genial. Joder, ya ves. Mira, queda justo ahí la zona, Ferran. ¿Dónde? Nos ha cerrado perfecta. Ferran, construye ya, construye ya que no nos va a dar tiempo. Pero afuera. O sea, aquí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí detrás de la montaña. Fuck. Pues mira, lo primero que tienes que hacer cuando cumplas 25 años es prestar más atención a tus mayores. Tener más respeto. Bitch. A ver, solo tal vez esto. No, ahí no, Ferran. Detrás de la montaña. Que ahí nos pueden... Van a entrar gente en la media y lo van a ver. No, pero está fuera de la zona. Pero que es igual, si nos protege. ¿No ves que nos protege la mitad? Esa montaña nos protege ya la mitad de la plataforma. Sí, bueno. Pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Y luego a la media hace el resto. Tororón. 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 A ver. No, pero realmente mi comentario era un cumplido. Porque sé que Luzu mantiene tu mente joven. Necesitaba saber el secreto. Yo la verdad es que no... O sea, es como si no pasara el tiempo. Va, vale. Dale. Vamos, Luzu. Arriba. Voy a pillar un poco más de piedra mientras construyes esos fomeos. Y metal. A ver. Vamos. Quedan 39 segundos, así que tampoco te vayas a tardar mucho. Lo sé, lo sé. Mira, y quedan 25 personas vivas como los 25 años que cumplo mañana. ¡No! ¿Qué vas a hacer para celebrarlo, Fernan? Sí, creo que... No sé qué voy a hacer. Me voy a poner a llorar. ¿Vas a hacer streaming mañana? Pues no lo sé. Estaba pensando que quizás no, porque quizás mi familia quiera hacer algo. Un almuerzo, una cena o no sé. Hazlo por la mañana y lo celebramos con unas wins. Con unas wins. Celebrándome 25 años. Todo fue tan rápido, recuerdo... Cuando solo era un niño. Cuando solo era un niño. Y estaba en Paraguay con Luzu. A ver, ¿está listo? Y ahora no soy más que un viejo. De 25 años. Ya está. Vamos. ¡Vamos, Luzu! Vale. A ver, vamos a hacer... También hacerla de metal. Lo bueno es que aguantan más. Es complicado que la destruyan. A ver... Voy a pasar esto por aquí... ¡Uf! Se me ha acabado el metal. Tengo yo... Bueno, tengo 72. En realidad deja el metal para un poco más adelante. Y te lo paso yo, porque nos va a dar solo para 7 láminas. O sea, que deberíamos utilizarlas cuando... Solo nos queden los últimos. Y tengo 167 de ladrillo. Eso sí. Cuando lleguemos a la zona te paso cosas, ¿vale? ¿Ya viste cómo lo voy haciendo, verdad? Sí. ¿Es demasiado fácil hacerlo de un solo material? Lo voy haciendo intercalado. Sobre todo no te caigas, Fernan. Que no tenemos forma de salvarnos. Ok. Estamos en zona, ¿no? Ahora sí, toma. Ah, sí. A ver. Spamea la E. Soy. Oh, gracias. Ahí va. Si te necesitas más madera, va y te avisa. ¿Vale? No, Fernan. ¡No! ¡No, Luzu! Mira cómo bailo. Ok. Mira mi corazóncito. ¡Uh! Tan, 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 tan. Fernan, Fernan, para, 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 para. Para, que me das miedo. Quedamos 18. Empieza a construir ya. Yo creo que sí, ¿no? Estamos súper cerca. Tampoco creo que sea muy complicado. Y estamos del lado que va relativamente. Cuando quede un minuto le empezamos a dar, ¿vale? Ok, dale. De momento podemos. De momento podemos. ¡No, Fernan! ¡No, Fernan! ¡No, Fernan! ¡No, Fernan! ¡No, Fernan! ¡No, Fernan! Ya está, se acabó. Esos son un pollas, o sea. Es que de verdad, nos merecemos cualquier headshot que nos caiga, te lo juro, ¿eh? Y mi posible cazador es azul, ¿el tuyo? Ah, tú tienes el morado. No, lo tengo azul también. El de cazador. Cazador solo hay verde y azul. El otro, el semi-automático, sí que lo tengo... El moradito. ¿Será la ocasión en la que ganaremos? Solo Dios lo sabe, Fernan. Solo Dios lo sabe. Eso sí. ¡Uf! Y Goku. Venga, dale. Construye. Ya. Ahí va. Por favor, que nadie nos mate ahora. Por favor. Por favor. Solo le pido a la vida que nadie nos mate. Antes de tiempo, los jóvenes. Cuando somos tan expertos en hacer esto que es tan fácil hacerlo de un solo material que voy intercalando entre los tres. Yo creo que nos tenemos que relajar un poco, ¿eh, Fernan? Que si no, el karma... Nos va a venir a cazar. No tenemos nada para salvarnos, ¿verdad? Nada. Uh, no. Luzu, ¿por qué? Fuck. Por eso te digo que a partir de ahora ya no bailes ni nada porque eso es lo que puede separar la victoria... Ya. ...de otra estripitosa derrota. Estamos listos. Llegamos con esta, creo. No, una más. Con esa estamos. Ah, no. Una más, sí. ¿Te queda metal? Eh, una más. Uno más de metal. Vale. Pon ahí. Vamos. Uh, hay gente en el tomate, creo. Están inspeccionando el tomate. No les veo a ellos, pero he visto una escalera aparecer ahí. Oh, sí lo son. Fuck. Qué nervios. Fuck, Fernan. Puede ser, ¿eh? Luzu, por favor. No te pongas a bailar, en serio. No, no, Fernan, no lo hagas. No lo hagas, de verdad. Que ahora puede ser, de verdad, la diferencia, ¿eh? Te lo juro. Te lo juro que puede ser la diferencia en que alguien te vea. Sin dando, solamente moverme hacia delante y hacia atrás, por si acaso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi booty? Tu booty está estupendo. A ver. Te podría meter ahora una bala y que te salga por la boca. A ver. Oh, yo te da 6 con vida. Oh, sí. Qué nervios. Viene, viene de la zona. A ver. Ahora sí. Muy atento, ¿eh? Para ver si nos localizamos pronto. Ya. Uh, mira la zona. Se está cerrando. Ya está. O sea, puedo ver todo el perímetro de la zona desde acá. ¿Dónde están, tío? ¿Saldrá a la alameda alguien? No parece. Estarán en carretes en alguna de las casas. En la alameda no hay nadie. Debajo de nosotros, nadie. En carretes, nadie. Tienen que estar en las casas escondidos. Supongo, sí. Pero si están en las casas, mejor. Porque más difícil... Uh, veo a uno, creo. No. ¿Dónde? Más difícil que nos vean, ¿sabes? Sí. Sí. Uh, será la partida. ¿Vamos? ¿Algo empiezo ya? Sí, dale, dale, dale. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Tenemos bastante distancia ahora que recorrer. Intenta no hacer cuadrículas hasta que lleguemos a una zona en la que sea recto, ¿vale? Para que... Porque las cuadrículas se ven más. Ya. O sea, digo, lo de ir haciendo curvas. Sí, se ve más llamativo. Sí. Recuerda que si me caigo, continúa el trabajo. Ah, bueno, de hecho... Sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. A ver... Uh, ya sé dónde hay gente. ¿Dónde? En 240. Acaban de construir un cubículo para protegerse. Y abajo en... 265... 271, vaya. También hay alguien. Están construyendo ahí. Si mientras se vayan haciendo lo recto, esos nos van a ver peor. Que son los que más cerca tenemos. Así que guay. Tú sigue recto, Fernan. Siento dos. Uh, me caigo, me caigo. Está uno abajo de nosotros. Dos, dos. Abajo mío. El árbol. Por el árbol de carretes. ¿Lo ves? Sí, sí, los veo. Pero no los han visto, ¿eh? O sea, que tú déjales. Sí, esos son los que menos nos van a ver. Están protegiéndose. De hecho, les podemos haber enchufado un tiro y lo mejor es dejarles ahí. Que hagan lo suyo. Mientras no nos vean, todo bien. Mira, por ahí van. Están haciéndose una construcción. Sí, 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 sí. Que se protejan, que se protejan. Cuando hemos llegado a ver hacia arriba, todo genial. Es que lo que me preocupa es que están construyendo, tío. Y mientras construyen van a estar dando vueltas y es posible que vean algo. Y no quiero. Me quedo acá. Uh, me dispararon, me dispararon, me dispararon. ¿En serio? Sí. Déjales, déjales. Porque se van a mostrar la posición mientras disparen. Sí, pero me están disparando feo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le he disparado, le he tocado, le he tocado, le he tocado. Le tenía que tocar porque si no te iba a seguir disparando. ¿No ves? Sí, me está disparando. Están peleando ahora. Revive, reviveme, reviveme. Voy, 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 voy. Ojalá que pierda a él. Ojalá que pierda a él. Sí, porque es el único que nos ha visto. Oh, Luz, reviveme. Rápido, 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 rápido. No puedo creerlo. No, 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 desgraciado. Te maldigo. Y en cuanto te reviva, corre hacia zona. Tenemos que entrar en zona, que no estamos todavía en zona. Ya. Vale, dale. Espera que no me deja. Uy. Recupere eso. ¿No le puedes revivir esto? No, no tengo reparación. La quité de los keys. Vale, vale, vale. Estamos, ¿no? Hemos vivido un momento de tensión, pero creo que nos podemos recuperar de esto, Fernan. Ha ganado el otro equipo, creo. ¿Tienes venas? No, tengo un kit. Tiro. Espérame, a ver. A ver, spamea, ¿eh? Sí, estoy, estoy, estoy. Mira, los de abajo no nos han visto. Lo podemos hacer, lo podemos hacer, Fernan. Quedan cinco. Quedan tres aparte de nosotros. Solo tenemos que tener paciencia. Y la siguiente zona la tenemos cerquita. ¿Quién? Uf. Mira los de abajo, le podemos dar hip-shot, Luzu. Probablemente al que le he disparado, le habré dejado con... No, 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 no dispares, no dispares, eh. Sí. Le habré dejado con tan poca vida, que... Uh, el otro ya lo vimos. El otro estaba por la caseta. Va a correr hacia O. Joder, no sé si le iremos disparados de abajo, eh. En cuanto estén parados. No, no, no. ¿Crees? No, 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 no sé. Bueno, no nos han visto... Creo que no... ¡Oh, no la creo! ¡Oh, no la creo! ¡Oh, no la creo! ¡Oh! Vale, empieza a girar, eh. Yo creo. ¿Seguro? Oye. Sí. ¡No! ¡No, Fernan! ¡No! ¡No! Me he caído. ¡Fuck! Y ahora tengo que hacer... La plataforma normal. No me da para hacer la otra. ¡Qué mentira! ¡Qué fallo! Espera. Voy a tener que guiarme un poco aquí, pero... ¿Por qué se... ¿Por qué se cayó? No entendí. ¿Dónde están? Están justo debajo mío. ¡Fuck! Solo quedan ellos. Me ha matado. No te han visto. No te han visto. Cuidado. Necesito que esté parado. Necesito que esté parado. O el de abajo. Sí. Quédate quieto. Quédate quieto. Espera. Que se quede totalmente quieto lo que está construyendo. O el de abajo. Mira. El de abajo. No llego, no llego, no llego. A ver. Un segundo. ¿Haz un gollo? Esta era nuestra partida. No sé por qué me he caído. Fuck. ¡Oh! Espera. No te han visto. No te han visto. ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Perdón! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh! 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 ¡Hemos conseguido el reto! ¡Por fin! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Aleluya! ¡Después de tantos intentos! ¡Eres Dios! ¡Luzo! ¡Wow! ¡Oh! Oh my No me creo que lo hayamos conseguido Fernan Por fin, Luzu, por fin ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? O sea, no sabes lo nervioso que he estado Cuando estaba disparando, eh Mira, no la vieron venir Literal, los dos No la vieron venir Y además, o sea, el segundo me ha preocupado más Porque el primero he dicho, si le pego al primero, ya está Pero, wow Fernan Esa construcción en láminas Impecable Uh, mira, me han dado mil bits Gracias Madre mía Luzu, déjame felicitarte, lo has hecho Espectacular Es lo que siempre hablamos Hay tantos factores que tienen que entrar en juego para que lo podamos conseguir Y ha funcionado todo Solo el hecho de que ellos estén a la par que nosotros para que no nos vean Que podamos tener las zonas bien cerradas Que tengamos armas de sniper los dos Que tengamos los materiales Sí, totalmente Yo me quedo anonadado Y sabes que estuvo muy buena la partida Porque yo creo que en ninguna partida, Luzu, de todas las que le hemos dado Yo he muerto arriba y tú me has revivido arriba Ya, ya, es cierto Y, o sea Y cuando el tipo se quedó abajo Y te dije, si le das headshot a este Mi miedo era que no se muriera Porque no era el francotirador de ese rojo El fuerte Tenía que ser headshot y que se muriese Sí, sí Wow, Fernan Te lo juro es que ese tipo cuando se murió ha de haber quedado ¿Qué? ¿Dónde? Y el amigo peor, el amigo Los dos, los dos Porque además con un alza misiles les hubiera hecho falta tirarme abajo una placa O sea, para que me cayera, ¿sabes? Ha estado todo pendiendo de un hilo Todo el rato ¿Sabes? ¿En qué momento me asusté? Cuando le diste el primero, le diste headshot Pero le diste un segundo disparo Y entonces yo pensé, uh, con ese segundo disparo lo voy a picar el segundo El amigo Holy shit, Fernan Pero creo que tú diste dos porque creías que no le ibas a matar con uno, ¿verdad? Uf, sí, sí, sí Porque he dicho, por si acaso le voy a dar para bajarle la vida y que el otro se ponga nervioso Como tengo diez tiros He dicho, en vez de darle uno y dejarle esperar Le voy a poner más nervioso, ¿sabes? Sí Y entonces el otro se habrá quedado Y ahí es cuando le he disparado